¿Por qué se hace el proceso de descarga de drivers? Algunas personas perdieron el DVD y otras no tienen entrada de DVD en la computadora así que optan por descargar los drivers. Les muestro cómo descargar los drivers. Esto es funcional para todos los modelos de impresora Epson. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hacer la instalación de la impresora Epson L3110 sin el DVD y sin los drivers. Vamos a enseñar a utilizarlo. En Windows 10 a veces automáticamente reconoce los drivers de la impresora Epson L3110 y de cualquier impresora. Conectas tu impresora y Windows 10 automáticamente te lo reconoce. Te voy a enseñar de una manera fácil cómo descargar los drivers para que los puedas utilizar. Si tu sistema operativo solo te reconoce los drivers a veces no instala todos los archivos que debe de traer así que es importante instalar los drivers descargándolos de la página oficial. Hay personas que tienen su disco de drivers pero su computadora no tiene entrada de DVD. Quédate al final de este video y te daré una sorpresa muy especial acerca de los drivers. Así que no te vayas, quédate viendo el video completo y te daré una sorpresa especial. Vamos a ir a Google Chrome. Hay personas que han perdido su disco de drivers o algunas personas su computadora no tiene entrada de DVD así que optan por descargar los drivers. Cuando la computadora automáticamente reconoce los drivers no instala el escáner ni las otras aplicaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la impresora. Además omite la opción de mantenimiento de la impresora. Así que es necesario instalar los drivers. Vamos a escribir aquí drivers de impresora Epson L3110. Es importante descargarlo desde la página oficial. Miren acá Epson.com.mx soporte impresoras. Es importante descargarlo desde la página oficial. Si ustedes se dan cuenta acá ya nos aparece descargas. Vamos a subir. Vamos a ir a descargas. Miren. Aquí nos detectó el sistema operativo que nosotros tenemos. Recuerden que ustedes tienen que tener su computadora conectado a internet para que lo puedan hacer. Descargar el drivers completo o solo los drivers, solo las utilidades que desean ustedes. Lo recomendable es descargar los drivers completos. Vamos a darle este drivers, instalador del paquete. Es mejor instalar esto. Vamos a darle en descargar. Y esperemos que descargue. Acá está descargando. Si no te has suscrito a este canal, te pido por favor te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Yo sé que no lo has hecho. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Haznos saber de qué país estás viendo este video. Ya nos ha descargado. Le daremos en mostrar todo. Mostrar en carpeta. Una vez estando acá, vamos a abrir este documento. Este archivo. Lo vamos a ejecutar. Le vamos a dar la autorización para que instale. Aquí me da la información de que este archivo contiene el instalador. Así que le daré en aceptar. Y va a empezar a instalar los drivers de la impresora Epson L3110. Esta opción es compatible para todos los modelos de impresora Epson. Le vamos a dar en siguiente. Vamos a aceptar la licencia. Acá nos da estas opciones. Yo no voy a usar esto. No voy a usar el manual. Foto escaneo. No lo voy a usar. Lo voy a desmarcar. Solo utilizaré la primera opción. Si ustedes quieren usar estas opciones, las pueden marcar. Pero yo no la utilizaré. Así que le daré en instalar. Vamos a esperar que descargue y que actualice al drivers más actualizado que pueda encontrar. ¿Por qué se hace el proceso de descarga de drivers? Algunas personas perdieron el DVD y otras no tienen entrada de DVD en la computadora. Así que optan por descargar los drivers. Y en este caso les muestro cómo descargar los drivers. Recuerden que esto es funcional para todos los modelos de impresora Epson. Recuerden que esto es funcional para todos los modelos de impresora Epson. Finalice. Aquí está cargando. Vamos a esperar que finalice completamente. Recuerda que somos Impresoras Guatemala. Centro de soporte técnico especializado en impresoras en la ciudad de Guatemala. Déjanos tu comentario de qué país estás viendo este video. Será para nosotros un placer saber de qué país estás viendo este video. Gracias. Como se podrán dar cuenta ya está instalado en la impresora. Aquí nos dice configurar la impresora. Le vamos a dar en siguiente. Aquí nos dice que confirmemos si la tinta ya está cargada. En este caso esta impresora ya es usada. Le daré clic acá para indicarle que la tinta ya está cargada. Si su tinta no está cargada tiene que presionar los botones que le indica acá para que suba la tinta. Para que empiece a subir la tinta. Estos botones que tiene aquí en esta parte hay que presionarlos durante unos 5 o 10 segundos. Empieza a hacer un ruido y soltamos. El botón de encendido va a empezar a parpadear hasta que deje de parpadear. Le daremos clic acá y le daremos en siguiente. Aquí nos indica que conectemos la impresora a la computadora. Ahora ya lo tengo conectado. La está reconociendo. Aquí dice la impresora fue detectada. Usted puede mandar a imprimir una hoja de prueba. Yo no lo haré. Le daré siguiente. ¿Para qué es la hoja de prueba? La hoja de prueba le sirve para identificar que efectivamente ya reconoció la impresora y que ya se está imprimiendo. Vamos a darle en siguiente. Aquí me pide actualizar esto. Yo le daré en cancelar. No lo actualizaré. Le daré en sí. La instalación del software y la configuración de la impresora han terminado. Ha finalizado el proceso de instalación. Quiero registrar mi producto. No lo quiero registrar. Ahora le daré, desmarcaré esta opción y le daré salir. Vamos a abrir Word. Y voy a mandar a imprimir y se darán cuenta que ya reconoció la impresora Epson. Epson L3110. Ya está. Vamos a escribir Scan y nos daremos cuenta que Epson ya reconoció el escáner. Miren, este es el escáner. Le vamos a dar en abrir ubicación. El escáner me gusta pegarlo en escritorio. Le daré en enviar a escritorio. Déjanos tu comentario de qué país estás viendo este video. Será para nosotros un placer saber de qué país estás viendo este video. Ya están las opciones para poder usar el escáner. Si llegaste al final de este video, esta es la sorpresa que te tengo. Te dejaré los drivers originales extraídos del DVD original de la impresora Epson L3110. Realmente me encanta usar los drivers originales. Este es el regalo que te tengo. Para aquellas personas que miran mis videos y que están atentos al video, aquí está el drivers. Lo vas a descomprimir. Lo vas a extraer. Te pide contraseña. Escribes la contraseña. La contraseña aparecerá en el transcurso del video. Ahí está el drivers original de esta impresora. Lo he extraído del DVD original. Así que ese es el regalo que tengo para ti. Déjame un comentario en la descripción que te ha parecido este video. Descomprimes el archivo y lo que vas a instalar será este. Le damos en sí. Lo voy a cancelar porque ya lo instalamos. Lo voy a cancelar. Te dejaré este archivo y el link en la descripción. Este es el regalo para ti por seguir este video completo. Recuerda que somos Impresoras Guatemala, centro de servicio y soporte técnico especializado en impresoras en la ciudad de Guatemala. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.